Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. James Arana, electricista certificado por Del Conte y la EXA. Calle 12, 359. Si es por esa persona, no hay errores que valgan. Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me apudí a levantar. Te alevaré mis ojos que nunca voy a dejar. Con la mano en el pecho, mi amor, mi corazón te quiere cantar. Con una mil canciones, tengo algo que preguntarte. Bueno, esta pareja la encuentra usted aquí en la calle 19 con Carraquín. Se venga para acá, profesor. Recuérdeme su nombre. Mi nombre es Janier Barbosa. ¿Janier? Sí, señor. Bueno, ¿por qué el homenaje? ¿Por qué estos muñecos? ¿Qué pasó? No, lo que tratamos de darle a la juventud ahora fue un hermoso dúo como lo es Nicky Jan y Silvestre Angó. Que aquí como lo pueden ver en el fondo es una pareja que ahorita está pegando demasiado por la canción Cásate conmigo y pues hacerle un homenaje al hombre Nicky Jan porque pues ha radicado acá en Colombia y escogió su ciudad de Medellín como su... ¿Centro de operaciones? Exactamente, sí, señor. Entonces, pues más que todo por el hombre también Nicky Jan y pues darle también un homenaje a Silvestre Angó que está siendo el personaje del año, por decirlo así. Y también pues es colombiano, entonces quisimos hacer un homenaje a Colombia también de artistas que también tenemos buenos. ¿Janier? O sea que usted ha aprovechado que vinieron a Google y lo dejaron. Exactamente, claro, de una vez. Eso fue una. Eso, de una vez para que también la gente aproveche y pase a dar la moneda y a tomarse la foto con Silvestre y Nicky Jan. Venga para acá, Janier, ¿qué material utilizaron para esta oportunidad, para entregar estos personajes que tienen bien elaborados en este sitio de la ciudad de Uga? Reiteramos, en la calle 19 con carrera 15. Sí, señor, los muñecos ahora en día pues nosotros siempre hemos trabajado con lo que es la tradición tradicional que están hechos a paja, cartón y madera y también pues con arcilla. Bueno, ¿quiénes se reunieron, cuántos reunieron, cómo fue ese equipo de trabajo? Bueno, no, ahorita lo que pasa es, somos un grupo de siete muchachos jóvenes que ya llevamos varios años de tradición haciendo niños aquí en la calle 19 con 15 y pues cada uno aportando su granito de arena logramos hacer todo este evento para toda la calle 19 con 15. Bueno, una de las particularidades, Janier, que ustedes han tenido frente a estas fechas especiales es que lo han direccionado, no sé si estoy equivocado, a artistas, a cantantes. Sí, señor, claro, sí, estamos direccionados siempre por lo que es, lo que es artistas colombianos o exteriores también pues también hace un par de años también hicimos unos artistas de salsa pero pues también quisimos darle esa tradición tan hermosa como es el duele de Niquillani y Silvestre Rango a los jóvenes que eso es lo que está ahorita dando mucha fuerza para los jóvenes. Bueno, Carlitos, gírese a su derecha para que vea la gente que llegue en los carros, se bajan en este caso están esperando que nosotros hagamos nuestro trabajo para ellos tomarse en la foto mire, ahí están, vienen haciéndose recorrido por la ciudad de Buga seguramente para tener el recuerdo, la foto del recuerdo en esta programación especial y en estos eventos de fin de año. Bueno, la invitación, Janiel, para que la gente los venga, los acompañe y les hagan sus aportes y reconozcan el trabajo que ustedes han desarrollado. No, lo que quiero es invitar a toda la población de Buga y a los alrededores pues que nos vengan a visitar y también nos den un aporte de la moneda, que aquí tenemos un gran dúo como lo es Silvestre Rango y Niquillan y eso lo estamos haciendo para el público que nos está viendo y nos va a venir a visitar. Quiero que lo aprovechen y que vengan y también estén con nosotros y compartan un rato. Bueno, ahí tiene usted a Niquillan y a Silvestre Dangón. Ah, y una modelo, ¿no? Y tienen, con modelo incorporada ya, mire. Claro, sí, eso también tenemos modelo incorporada y lo que más se venga. Bueno, mire, pues esta es la invitación, amigos televidentes, para que lleguen hasta la calle 19, con carrera 15, donde encuentran Silvestre Dangón y Niquillan. Silvestre Dangón y Niquillan.